Llevo rato, siempre trato, pero en mi mente Toda puerta como un plato, me envuelve como un presente Esta soltera dejó su rato, tenía más vida con él que un gato Subió un estado y me dejó el gasto, bebé si no te gano te empato Yeah, tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido Yeah, no es un pecado pero vaya, a veces me siento arrepentido Yeah, yo estaba buena cuando me veía, toma buena todavía Yeah, cuídate a la policía, pa' decir que andaba perdida Cuando te vi, la mente me jodí, ayer soñé, que rico te di Me prometí, quería por ti, me desperté y solo me reí Siempre estoy pendiente, a ver si cae la data Ser insistente no es suficiente, pero nada se viene si uno trata Yeah, tu perfil parece playa, yo siempre estoy metido No es un pecado pero vaya, a veces me siento arrepentido Hey Si estaba buena cuando la veía, no está más buena todavía Yeah, fui hasta la policía, pa' decir que andaba perdida Que rompiste, que en la foto que subiste, te luciste Eso no es nuevo, eso es lo tuyo Quieres el peligro, que no lo voy yo No es que me activo, como el cómodo en el caserío Dos manos te escriben, no me río Ni en el pasado, ni en el presente, el futuro es mío Solo te dejo ocurrir como el río Te mudaste en mi mente, tú tienes un penthouse Conmigo hiciste click como más Y en tu perfil siempre estoy conectado Si no estuviera tan rica, ya murió ese quita Triste, que rompiste, con la foto que subiste, te luciste Eso no es nuevo, eso es lo tuyo Tú eres el peligro, que no le huya Yeah Tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido No es un pecado, pero vaya A veces me siento arrepentido Hey Si estaba buena cuando la veía, ahora está más buena todavía Fui hasta la policía, pa' decir que andaba perdido No es un pecado, pero vaya